¡Hola Dayers! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Hoy es martes, mañana es el cumpleaños de Nico y hoy tengo que hacer muchísimas cosas. O sea, mirad, bueno, me regalaron esto por mi cumple que es como un planificador diario y tengo que hacer un montón de cosas que yo creo que no me va a dar tiempo a hacer todas. Tengo que empezar la lámina de TikTok, que hay nueva lámina de TikTok y va a ser de personajes de Netflix porque dije que el comentario con más likes sería y ha sido ese. Bueno, tengo que grabar TikToks, preparar llaveros, tengo que empaquetar, empapelar los regalos de Nico pero para ello tengo que comprar papel de regalo, globos, globos con los años que cumple. Bueno, eso voy a ir ahora por la mañana con mi hermana. Tengo que sacar un nuevo... nuevo proyecto, no es. Bueno, lo vais a ver, quiero sacar marca páginas así que los voy a hacer hoy también y grabar el vídeo para YouTube. ¿Y qué más? No me acuerdo. Y mirad, he hecho a 11 de... o 11 de Stranger Things y he elegido esta escena porque me parece súper guay. Y para esta lámina no voy a usar watts. Quiero ir haciendo diferentes técnicas, pues más que nada también para ensayar yo. y voy a utilizar... a ver si lo puedo sacar... Vale, los Prismacolor. Me apetece un montón porque con Prismacolor solo hice la ilustración de Anne Wizzani. Así que nada, lo voy a hacer con Prismacolor, pero ahora no puedo porque nos vamos a comprar las cosas para el cumpleaños, que es mañana, como ya os he dicho. Acabamos de llegar, estoy súper cansada, os voy a enseñar lo que he comprado. He comprado... bueno, giro la cámara mejor. Dos papeles de regalo como de estrellitas porque le he comprado unos globos. Estos de aquí, que son como dorados y negros, y bueno, no sé, creo que combina bien. Después, dos del 22, que el otro no son estas. Aquí. Y nada, creo que ya vamos a comer, pero me he subido del bajo todas estas letras, que hay algunas que tienen dueño y otras que no, porque les voy a hacer el agujero y les voy a poner pues la anilla, según sea o dorado o plata. Pero esto creo que lo voy a hacer después de comer porque ya está la comida y tengo muchísimo hambre porque son las dos y cuarto. Mirad cómo lo tengo todo empantanado, que lo voy a arreglar ahora, pero bueno, ya he hecho el primer TikTok. Ha venido mi padre de trabajar y al estar usando resina y tal hay que usar y es súper importante, igual que os enseño cómo hago las cosas de resina y dónde consigo las cosas, os quiero transmitir esto. Es súper importante usar mascarilla de gases. La resina tiene gases tóxicos y hay que usarla. Y yo pues quería una ya porque no tenía y bueno, pues mi padre me ha conseguido esta. Que no es la que lleva todo el mundo, pero bueno, hemos ido a una empresa especializada y todo, le he dicho el tipo de resina y todo. Y es esta, que bueno, pues es una mascarilla de gases. Y es aparatoso, sí, pero es súper importante llevarlo, chicos. Y nada, eso pues la quería enseñar. Y ahora ya pues siempre que haga resina me la voy a poner. En verano voy a morir un poco, pero en invierno mejor. Y lo importante y lo primero es la salud. Así que nada, ahora lo que voy a hacer es que no sé si empapelar los regalos. Sí, yo creo que voy a empapelar los regalos y ya luego me voy al bajo. Ya tengo por aquí algunos de los regalos y el papel de regalo. Y nada, me voy a poner a empapelar, no sé cómo se dice, pero me voy a coger una coleta o algo porque de verdad no sé cuántos regalos hace. Pero es que encima me he probado la mascarilla de gases que me ha traído mi padre y aún me entró más calor. Así que me voy a coger un poco el pelo y me pongo a empapelar. Son las 5 y 10. Y acabo de terminar de empaquetarlo todo. Estoy muerta de calor. Y mirad esto. Si, si esto. Sí, ole. Que se cae. Si esto no es buena vida. Bueno. No sé si voy a merendar algo. Me apetece algo fresquito. Y luego ya me bajo al bajo a ver si hago el nuevo producto que solo marca páginas que os he dicho. Pero es que hace un calor. El calor y yo no somos amigos. Pues antes de bajar al bajo, os voy a enseñar todo lo que me trajeron de Dressing Pro. Que es esta cajita aquí. Así que os voy a ir sacando. Muchísimas gracias a Dressing Pro. Me ha hecho muchísima ilusión y lo voy a usar todo. Lo voy a estar probando en vídeos. Y mucha gente me pregunta que qué resina recomiendo. Y yo creo que calidad al precio la mejor es Dressing Pro. Y nada, os voy a ir enseñando. Lo primero fue resina epoxy. Me vino este de aquí. Yo les pedí que me trajeran resina epoxy porque bueno, al final es la que más uso. Para los llaveros y para todo. Y con esta esta tarde estaremos haciendo los marca páginas. Y vienen con dos guantes. Este de aquí que creo que es... ¡Qué emoción! ¡Sí! Es pigmentos. Y bueno, como sabéis, ella está pintando la resina con acrílico. Pero lo mejor son pigmentos. Y mirad, vienen un montón de tonos. Vienen todos estos. Y todos estos. Así que se vienen nuevos llaveritos con estos tonos. Porque creo que van a quedar súper bien. Y aparte estos dos de aquí me parecen increíbles. Este de aquí que es resina bianca. Que la tengo que probar. Porque tengo muchísimas ganas y muchísimas dudas de cómo va. Y otra cosa que me encantó es esto de aquí que es para hacer moldes. O sea, esto sirve para hacer moldes. O sea, tú coges un objeto. Haces la mezcla. Y pones el objeto en el molde. Es para que se seque y ya tienes un molde. Bueno, todo esto lo estaremos probando. Sé que me explico un poco mal. Pero lo estaremos probando en vídeo. Así que lo veréis. Y después me vino esta bolsita de aquí con un montón de cosas. Lo primero fueron estos tres botes de resina UV. Que tenía muchísimas ganas de tener. Y para que se seque. Porque la resina UV se seca con luz ultravioleta. Me vino esto de aquí. Que es como una linterna. Pero de luz ultravioleta. La verdad es que estoy emocionadísima. Y para la resina UV. Me trajeron muchísimas cosas. Estas resinas se usan un montón para hacer joyitas. Entonces me trajeron esto de aquí. Para hacer collares. Esto. Y esto. Y esto. Este me parece súper bonito. Y bueno, me trajeron un montón. No sé cómo enseñarlo para que se vea. Porque son enano. Ahí lo veis. Por último. Dos moldes. Este también como para collares y tal. O pendientes. Ahí ya. Son súper duros. Este de aquí. Que viene un poquito de todo. Este me gusta muchísimo. No puedo. La torre Eiffel. Y una mariposita. Así que eso es todo lo que me trajo Resin Pro. Estoy demasiado emocionada. Y hoy vamos a probar. Esto de aquí. Que es la resina epoxi. Con los pigmentos. Y vamos a sacar el nuevo producto. Que son los marca páginas. Así que vamos al bajo. Ya estoy aquí en el bajo. Ya me he preparado un poco todo. Y os lo voy a enseñar. Estos son los dos marca páginas que quiero sacar. Este que es súper bonito. Que es como de pluma. Y este que es así normal. Aquí tengo todos los pigmentos. Y la resina. Que la he estado leyendo. Y. Es 100. Es 100 de la parte A. Y 60 de la parte B. ¿Vale? Y bueno aquí pone A. Y B. Así que yo lo voy a hacer con este vaso medidor. Mirad la máscara. Pero es súper importante. Bueno no sé si me ha venido. Gracias por ver este vaso. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora creo que los modelos que saqué van a estar muchísimo más chulos, igualmente se identifican mucho más conmigo. Y aparte esta resina es súper fácil de trabajar, me ha encantado pero de verdad muchísimo, estoy súper contenta. Es que no me lo esperaba y ya tengo un montón de ganas de quitarlos y a ver cómo han quedado. ¡Hola, Dayers! Ya salió el siguiente, me quería esperar para enseñaros los marca páginas. Y eso que veis por ahí son los globos del cumple de Nico y por arriba colgué esos globos de ahí. Bueno, nada, quería enseñaros el resultado del marca páginas. De verdad estoy súper contenta con esta resina, o sea, me la voy a comprar siempre. He utilizado otra pero esta me gusta un montón más porque seca súper rápido y queda súper brillante. Este, el moradito ha quedado así, de verdad es que precioso. Y mi favorito, el de la pluma, ¡guau! De verdad es que me han encantado. Una pasada. Una pasada, me han gustado un montón. Así que nada, que espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Recordad que tenéis también mis redes sociales en la cajita de información. Y nada, dejadme ideas de vídeos que queráis en los comentarios. Y muchísimas gracias a todos los que estáis participando en el sorteo de material escolar. Si hablo un poco raros por el aparato. Y nada más por mi parte. Recordad que os quiero muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que nos vemos súper pronto en el próximo vídeo. ¡Chao!